Nada más me traes vuelta y vuelta No me dices que si o de plano que no Me cansé de llegar a tu puerta Con ramos de flores y temas de amor Me da pena que salga la gente A burlarse en mi cara diciendo que no Ya con usted bien preciosa canija Vine a reclamar de mi arma de valor Me estás costando dinero Y lo apuesto todo que hay otros gastando Dime si vas a quererme Dime si vas a quererme Si no pa' buscarle y no andarte rogando Chiquitita y puro calixto Nada más me traes vuelta y vuelta No me dices que si o de plano que no Me cansé de llegar a tu puerta Con ramos de flores y temas de amor Me da pena que salga la gente Y a burlarse en mi cara diciendo que no Y aunque estés bien preciosa canija Vine a reclamar de mi arma de valor Me estás costando dinero Y lo apuesto todo que hay otros gastando Dime si vas a quererme Dime si vas a quererme Si no pa' buscarle y no andarte rogando Me estás costando dinero Y lo apuesto todo que hay otros gastando Dime si vas a quererme Dime si vas a quererme Si no pa' buscarle y no andarte rogando Mamacita